Dana Paola es actualmente una de las celebridades más imponentes, su belleza y talento la llevan a causar sensación en cada una de sus presentaciones, por ello sus fans la adoran y no se casan de comentar cada una de sus fotos. 2. Ya sea con un hermoso vestido de brillos o con un atuendo de playa ella luce siempre hermosa, y hoy no podía dejar de brillar y hacer suspirar a sus más fieles seguidores con un atuendo, digno de una reina de belleza. 3. Además de un atuendo de revista la reconocida actriz y cantante nos cautivó con una melena rubia de ensueño, y marcó tendencia con un fleco que sin duda vas a querer imitar durante la temporada de otoño. 4. Si recientemente has estado pensando en renovar tu cabello no dudes en seguir sus pasos ya que te harán causar sensación y demostrar que eres una verdadera reina de belleza, al llegar con un cabello rubio y moderno. 5. El atuendo con el que se presentó Dana Paola es simplemente perfecto para una noche especial cuando quieras renovar tu guardarropa revisa la cuenta oficial de la intérprete de Gmala Fama, ella siempre tiene las mejores ideas. 6. Su belleza y talento la han llevado a ser una de las celebridades más imponentes del año pero su forma de vestir la ha convertido en la reina de la moda. 7. Sin lugar a dudas te compartimos la evidencia. Gracias por ver el video.